Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Reportan que Fernanda Castillo fue hospitalizada de emergencia. A tres semanas de haber dado a luz, la actriz Fernanda Castillo fue hospitalizada de emergencia. Según el reporte de Primer Impacto, la protagonista de la serie Monarca fue trasladada al Hospital Español de la Ciudad de México desde el lunes 11 de enero, debido a una emergencia presuntamente relacionada con su reciente parto. Tras haber dado a luz al pequeño Liam el pasado 19 de diciembre, ahora se reporta por su pareja el actor Eric Heiser que Fernanda se encuentra internada, aunque no reveló más detalles de la hospitalización y aseguró que se encuentra al pendiente de ella. Heiser agradeció a la prensa por su preocupación respecto a la salud de la artista de 38 años. Hasta el momento se desconoce cuándo será dada de alta la actriz, ni tampoco se sabe si el pequeño Liam está al cuidado de familiares, pues el actor Eric Heiser no se ha despegado del hospital. Como recordaremos, todavía en Navidad la pareja brindó y compartió un mensaje en Instagram, donde pidió por un mejor 2021 para la humanidad. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.